Muy bien, y otros de los gremios que también están complicados, y ya que estuvieron diciendo y emitiendo cuál va a ser la fecha de paro, es Ciprus. Para la semana que viene, Mario, va al paro el día lunes 26 y martes 27. Claro, esta situación compleja que veíamos en los empleados de la educación pública y privada, también se traslada a otros sectores de la provincia y otros trabajadores, y en este caso que hablamos, que el lunes y martes próximos, los profesionales de la salud nucleados en Ciprus van a realizar un paro de 48 horas por falta de convocatoria paritaria y por el incumplimiento del pago y de los pases a planta acordados en el 2023. ¿Qué dice? Estamos a finales de febrero y el gobierno de la provincia todavía no ha pagado los aumentos correspondientes a diciembre. Los funcionarios hacen conferencias de prensa, pero hace más de 20 días que estamos esperando una convocatoria paritaria que no aparece. Fue lo que sostuvo Diego Ainsuaín, quien es el titular de Ciprus. En dos meses perdimos casi el 40% del poder de compra del salario, un ajuste brutal sin precedentes. Desde el sindicato informaron que tampoco se cumplió el acuerdo de pasa planta de 1.600 profesionales que sostienen la atención en hospitales y centros de salud. El presidente de Ciprus además se mostró preocupado porque la demanda de la atención está aumentando vertiginosamente. Claro, esto es lo que nos están contando desde Ciprus. Esto se da sin las condiciones para absorber esta demanda. Para finalizar, plantearon, nos quieren hacer cargo de pagar el ajuste de una fiesta en la que los profesionales de salud no estuvimos. Nos dicen, es mentira que no hay plata. El gobierno provincial y la nación eligen quitarle los recursos a los trabajadores y que los mismos terminen en las manos de los que se enriquecieron en los últimos años. Bueno, allí este duro comunicado por parte de Ciprus que nos está contando esta situación que vienen atravesando y ya también emitiendo este paro para el próximo lunes 26 y martes 27.